Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él nos pura. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infrención de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados. Y él, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie hoy se engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado, es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y no ama a su hermano, no es de Dios. Gracias, Señor. Mi alma te adora, Jesús. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy, si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Vagaría sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gloria a Dios Señor reconocemos que sin ti estaríamos perdidos Mi alma te adora, Jesús, alegría Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios Gracias por que me alcanzaste, oh Dios Por tu misericordia nos has alcanzado Ay, santo Por tu gracia nos has hecho libres Por eso te bendecides En este momento Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gloria a Dios, aleluya Mi alma te adora, Jesús Gloria, gloria al que vive para siempre Si, Señor, a dónde iré, Señor Eres maravilloso, Jesús Siento que sin ti la vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Pienso que sin ti la vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor, Señor, ayúdame A dónde iré, Señor, ayúdame A dónde iré, Jehová sin ti A dónde iré, Jehová sin ti A dónde iré, a dónde iré, Jehová sin ti A dónde iré, Jehová sin ti A dónde iré, Jehová sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras A dónde iré, a dónde iré, Jehová sin ti Oh, mi alma tiradora, Señor, aleluya A dónde iré, Jehová sin ti Siento que sin ti la vida es nada Y que sin tu amor yo no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti la vida es nada Y que sin tu amor yo no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor, Señor, ayúdame A dónde iré, Jehová sin ti A dónde iré, Jehová sin ti A dónde iré, a dónde iré, Jehová sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras A dónde iré, a dónde iré, Jehová sin ti A dónde iré, Jehová sin ti A dónde iré, Jehová sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras A dónde iré, a dónde iré, Jehová sin ti A dónde iré, Jehová sin ti A dónde iré, Jehová sin ti A dónde iré, a dónde iré, Jehová sin ti Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras A dónde iré, a dónde iré, Jehová sin ti A dónde iré, Jehová sin ti Oh, gloria, gloria, el que vive para siempre Aleluya Maravilloso eres Jesús Si tu presencia no va conmigo, yo no voy, Señor Aleluya Gracias, Padre, gracias Te adoramos, Señor Quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Quiero habitar en tu intimidad ¿Dónde sé que te voy a encontrar? Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar Mi que thấy tu hay Teams Oh, granja ¡Oh, granja Oh, granja Yo no voy a encontrar,SON ¿En que tienes 260 Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar No voy a llegar, no voy a llegar Te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos, te santos bendito nosotros, Señor, aleluya No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar, no voy a llegar Hasta que tu gloria inunde mi interior No voy a llegar, no voy a llegar No voy a llegar, no voy a llegar Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior No voy a llegar, no voy a llegar No voy a llegar, no voy a llegar Y no me voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Gloria al que vive, aleluya Maravilloso eres mi Dios Digno de suplema alabanza, Señor Gracias, Jesús Eres maravilloso, Señor La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él Sí, Señor La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios En Él El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios De la gloria de Dios Bendición y abundante paz Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Mi alma te adora Jesús Aleluya Eres maravilloso Señor Sí, Señor Sí, Señor Te adoramos Padre Aleluya Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré 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 Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy siempre te llamamos Milagroso, abres camino Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Luz en promesas, luces tinieblas, mi Dios, así eres tú Así eres tú Gloria, 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 gloria Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, siempre estás, sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Aunque no pueda ver, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando En el gozo abres camino Cumples promesas, cruces tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruces tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruces tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, cruces tinieblas Mi Dios, así eres tú Solo así eres tú Así eres tú La gloria es que vive para siempre Aleluya Aleluya Mi alma te adora, Jesús Aleluya Maravilloso eres, Jesús Aleluya Mi alma te adora, Jesús Mi alma te adora, Jesús Que hay en tu presencia Que al manifestarse Tengo que cantar Es que soy tan pequeño Y al tocarme siento Que voy a desmayar Es que a tu presencia No hay aquí en la tierra Con quien comparar Con quien comparar No te puedo mirar No te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Que hay en tu interior Que sientes por mí No sé cómo me amas Que misterio existe Que a mis duras pruebas Conviertes en calma Yo sé que en tu presencia Toda la tierra tiembla También tiembla mi alma Que tiende tu espíritu Que cuando me tocas Me da la bonanza No te puedo mirar No te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Gloria al que vive Aleluya Maravilloso eres Señor Gloria, gloria, gloria El que vive para siempre Aleluya Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo de Dios Eres maravilloso Padre No te puedo mirar No te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Creo que ya no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Gloria a Dios Aleluya Aleluya Te adoramos Señor Eres maravilloso Mi Dios Hasta aquí mi parte Y con nosotros Nuestros pastores Gloria Se pueden sentar Aleluya Alabado sea su nombre Pero no sienten la alabanza Aleluya Gloria, gloria, gloria Alabado sea Santo, santo, santo Gloria, gloria, gloria Aleluya Los anuncios de esta tarde Alabado sea Bájalo un poquito Josiah, el gen Alabado sea Gloria El domingo nuevamente No se olviden A las cuatro de la tarde El culto Alabado sea Para adorar A rey de reyes Y señor de señores ¿Verdad? El martes Aleluya Estudio bíblico Y oración Alabado sea No se lo pierdan Estamos estudiando A través del libro Y está bueno El estudio So vengan El que no tenga un libro Déjenos saber Que lo conseguimos Y le damos Alabado sea A los miércoles Aleluya No se olviden Que es día de ayuno A todo aquel Que quiera unirse al ayuno A los miércoles Si no puede hacer el ayuno Déjenos saber Escríbala a la pastora O escriba a este siervo Y lo añadiremos A nuestra lista de ayunos Aleluya Gloria El 19 de noviembre Como estamos diciendo Es nuestro aniversario Número 11 No se lo pierdan Inviten a alguien Aleluya Porque hay que darle La gloria y la honra A quien se la merece Porque nos ha traído Hasta aquí En el día de hoy Aleluya Son 11 años de victoria Alabado sea Y vendrán mucho más Aleluya Estaremos orando Oren también Por sanidad Por la familia De Teresa ¿Cómo? Agüero Aleluya Y por la Diana Oren por ella No está aquí hoy Se siente un poco malita Y por Ramona Que no pudo asistir Tampoco hoy Oren por ellos Aleluya Pongan el 911 Actíbelo Alabado sea Envíen sus oraciones Rápidamente Al cielo Para que el Señor Haga obras Aleluya Gloria Le damos gracias A los caballeros Que estuvieron aquí ayer A los que no pudieron venir Entendemos Alabado sea su nombre Y nos gozamos A Josiah no pudo hacer El calendario ¿Verdad Josiah? ¿No? ¿Qué? Le estaremos escribiendo En el En el texto de Whatsapp Del chat Que tenemos Estaremos exponiendo El calendario Este noviembre Y diciembre Tenemos muchas actividades Entre los caballeros Estuvimos hablando ayer Y nos vamos a seguir gozando Aleluya Y a Todo aquel que no está en el chat Yo se lo enviaré Personalmente Hasta que El hermano Juan No está aquí presente hoy Esperamos que todo esté bien ¿Verdad? Lo puedo añadir Al chat de Whatsapp Para que todos podamos Estar en la misma página Alabado sea Gloria En una En una de esas Tenemos una salida El domingo ¿Verdad? Que iremos a ver Los carros antiguos Apúntese en esa Todo aquel que le gustan Los automóviles Estaremos yendo A Bolo Village A ver los carros antiguos Aleluya Y el que como dije ayer El que tiene el bolsillo grueso Que se traiga el dinero Porque allí mismo lo venden Aleluya Para comprarlo Y pasear en él Alabado sea Gloria Alabado sea su nombre ¿Cuántos aquí saben Cómo nos identificamos Aleluya En el mundo ¿Verdad? Cuando ven un policía Cómo Cómo identifican Que es un policía Porque está vestido De policía ¿Verdad? El que es enfermero Cuando tú ves Un enfermero Una enfermera Lo identifica Porque siempre tiene El desto en el collar Está vestido De una túnica azul O blanca Y lo identifica ¿Verdad que sí? Y así identificamos Al plomero Identificamos Al que trabaja En aires acondicionados Identificamos Los maestros ¿Verdad? Todos tienen algo Que lo identifican Para saber Quienes son Cuando vamos al dentista Lo primero que vemos Que un dientecito A la parte de arriba Y sabemos que en ese sitio Hay un dentista ¿Verdad que sí? Tengo un motivo Por qué estoy diciendo esto O sea, lo cual pastor ¿Verdad? Pero lo que quiero dejarles saber Es que En el mundo que estamos viviendo Hoy Podemos identificar A todo el mundo Pero el 60% Podemos identificar Al pueblo cristiano ¿Por qué? Porque el pueblo cristiano Carga sin su espada El 40 45 50% No tiene la Biblia Con ellos Y esto simplemente Es entre tú y Dios Pero quiero recargarle A todo el mundo Que Como estaba En la plédica De ayer El teléfono Es bueno Para buscar información Si estás en el trabajo Si estás en otro sitio Que no tienes tu Biblia Contigo La Biblia está en el auto No alcanza La buscas Y buscas El texto bíblico Pero lo más importante Que el Señor Nos ha dejado Desde el principio Es tener su palabra Con nosotros En todo tiempo Amén No se olviden De la Biblia Carguen con ella Para que vean Que usted carga Algo pesado Algo fuerte Algo que no todo hombre Puede llevar Aleluya No toda persona Puede llevar La palabra de Dios No toda persona Es íntegra Delante de Dios Como decíamos ayer ¿Verdad? Solamente Queremos poner eso ahí Para que No se olviden De traer La espada De dos filos Que es la que corta Cuando el enemigo Trata de venir A traer Contienda en tu vida Alabado sea Y aquel que no tiene Biblia Nada más déjenos saber Que la iglesia Buscando una unción Nos dejamos conocer Porque siempre estamos Regalándole Biblia Al que no tiene Y al que quiere una Amén So Lo que compramos Lo compramos De lo que ustedes Bendicen a la iglesia ¿Entiendes? Para eso estamos Para poder bendecir Aleluya Y si es la palabra De Dios Que mejor Alabado sea Le dejo con esa Porque pues no quiero Seguir anduando En eso Pero de aquí en cuando Le estaré hablando De la Biblia nuevamente Para que todo el mundo Traiga su espada Amén Gloria sea su nombre Vamos a traer A la hermana Katy Que pasa al frente ¿Verdad? La tomé de sorpresa Porque ella no está esperando Que la pasara al frente ¿Verdad? Pero la hermana Katy Tomó la decisión De ser miembro De nuestra iglesia Aleluya Alabado sea su nombre Y quiero hacer Una membresía Alabado sea su nombre Llevarle Entender para que el pueblo Vea lo que es Lo que es la membresía De la iglesia So Le voy a pedir Le voy a pedir que te pongas Mirando para allá Para el pueblo Alabado sea su nombre Aquí todo es de sorpresas Aleluya Gloria 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 Como dije Yo tengo Para que no se equivoquen Yo tengo tableta también ¿Entienden? No todo es la Biblia La traemos para tener Es como el papelito Pero la Biblia Siempre está con nosotros Aleluya Gloria sea su nombre So La membresía De la iglesia Aleluya O ser miembro De una iglesia Tiene un significado Alabado sea su nombre Y queremos leerle Ya que está ella Aquí presente Y queremos darle Al pueblo Entender Lo que ella ha decidido Tomar Ese Ese paso Amén De ser miembro De nuestra iglesia Y todo aquel Que quiera ser miembro De la iglesia Déjenos saber Damos una clase De membresía Le damos a entender Lo que significa Ser miembro De la iglesia Pero no tanto Es ser miembro De la iglesia Sino es ser miembro Del cuerpo de Cristo ¿Verdad? Porque esto es todo Lo que conlleva Que somos hijos De Dios Todopoderoso Amén Voy a leerle Lo que es la membresía Mientras ella Mientras hermana Katy está Parada ahí Enfrente nuestro La definición De membresía Bíblicamente Dice La membresía La membresía Es una expresión De compromiso Con el cuerpo local Y muestra El compromiso De una persona De compartir El trabajo Del ministerio Convertirse En miembro Muestra Que estás Comprometido Con la comunidad De creyentes Y de la iglesia Que tomas parte Alabado sea ¿Dónde se menciona La membresía En la Biblia? La membresía Se habla En el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento Amén Para que sí sepan ¿Es importante La membresía Para la vida cristiana? La membresía Se practicaba En la iglesia Del Nuevo Testamento Y en la iglesia Primitiva Los creyentes Se reunían Diariamente Con los apóstoles Para enseñar Tener comunión Partir el pan Y orar Y esto lo vemos En Hechos Capítulo 2 Versículo Del 42 Al 47 La importancia De tener una Biblia Como estamos Hablando ahorita No es solamente Para abrirla Cuando leemos La palabra O cuando Estamos haciendo Teniendo Recogiendo Los diezmos Es para que tome nota ¿Entiendes? Cuando hablamos Apunten Marquen En Hechos 2 42 Al 47 Y así va Marcando su Biblia Y va viendo El progreso Alabado sea su nombre Seguimos La membresía Es una expresión De compromiso Con el cuerpo local De la iglesia Y de Cristo Tanto en tiempos De bendiciones Como en tiempos De prueba Y esto lo vemos En Lucas Capítulo 9 A 62 Y en el capítulo 14 Versículo 33 La membresía Comparte el trabajo Del ministerio Entre todas las personas De la iglesia Nuestro objetivo Como miembro O como Miembresía Aleluya Son cuatro El primero es Que nos esforcemos Por ser miembros Saciados Del nuevo Espíritu De nuevo Espíritu En verdad Espíritu Y en verdad Aleluya Esto lo vemos En Juan Capítulo 3 Versículo de Luna al 6 Alabado sea su nombre Que nos esforcemos Por ser miembros Espirituales Esto lo vemos En Mateo 5 Capítulo Capítulo 5 Versículo 48 Y Romanos 8 1 Alabado sea su nombre Que nos esforcemos Por ser miembros Separados Para Cristo Esto lo vemos En el capítulo De Juan Capítulo 1 Versículo 7 Y brincas al 14 Y el 15 Habla de ello Y primera de Juan Capítulo 2 Versículo 15 Habla de ser Que nos separemos Para Cristo Aleluya Que nos esforcemos Por ser miembros Compasivos Alabado sea su nombre De en la iglesia local Y en otras iglesias Alabado sea Y en otros sitios Alabado Esto lo vemos En Juan Capítulo 20 Versículo 21 Alabado sea Requisitos Para ser miembro De la iglesia Alabado sea Debe haber asistido Regularmente a la iglesia Buscando una unción Durante Al menos 6 meses Tenemos que conocer Quien eres Tenemos que saber Lo que traes Cuál es tu expectativa Quieres buscar de Dios No quieres buscar de Dios No podemos Solamente venir Y llegaste Y si eres miembro Tenemos que conocer Los espíritus Así nos dice La Biblia Alabado sea Cualquier persona Cualquier persona Que profese Por fe Que el Señor Jesucristo Da evidencia De un cambio En su corazón Y adopte La declaración De fe Y practica Sostenida Por esta iglesia Como se establece Como se establece En un documento En este documento Alabado sea su nombre Porque se recibe Como miembro Al ser bautizado En sumersión De agua Alabado sea Tienes que ser bautizados Alabado sea su nombre Al ser bautizado Dejamos el hombre viejo Y nace El hombre nuevo En esta parte Pues la mujer vieja Es sumergida Y surge La mujer nueva Alabado sea su nombre Los miembros De otras iglesias Que tienen La misma fe Pueden ser recibidos Por carta Recomendación De la iglesia Donde estuvieron antes Alabado sea su nombre Porque dan Profesaron fe Donde estuvieron Alabado sea su nombre Como parte De la bendición De Dios Alabado sea Todo miembro De la iglesia local Debe ser Y entender Que debe Bendecir A la iglesia Como parte De la bendición Que recibes De parte de Dios La iglesia local Solamente Hablará De esta bendición Una sola vez Porque es responsabilidad Entre el miembro Y Dios Alabado sea su nombre Y esto se encuentra En Malaquías Capítulo 3 Versículo 6 En adelante Hasta el 12 Alabado sea su nombre De aquí en adelante Si el miembro desea Probar a Dios En su bendición Como dice Malaquías Capítulo 3 Adelante Pruebe a Dios Y verá Que la ventana De los cielos Se abrirá A su favor Alabado sea su nombre Lo hemos visto Lo hemos vivido Alabado sea su nombre Solo te quiero decir Que cuando le das La bendición a Dios De lo que Dios Te ha dado Dios bendice Tu vida Y bendice a los tuyos Alabado sea su nombre El pacto De la miembresía Habiendo sido guiados Según creemos Por el Espíritu De Dios A recibir al Señor Jesucristo Como tu salvador Y en la profesión De tu fe Alabado sea su nombre Habiendo sido bautizado En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Nos comprometemos Por lo tanto Con la ayuda Del Espíritu Santo A caminar juntos Contigo En el camino Hacia Dios Esforzándote Por el progreso De la iglesia local En el conocimiento En la santidad En la comunidad Proveer Promover Tu espíritu O tu espiritualidad Alabado sea Para sostener Su culto Ordenanza Disciplina Y doctrina Contribuir Al sostenimiento Del ministerio De Dios Alabado sea su nombre Deberes de los miembros Aleluya Trabajar hacia La adquisición Del conocimiento De las escrituras El progreso constante En la gracia Y en la espiritualidad Hacia Dios Alabado sea La consistencia En la conducta Y el control Del temperamento Impío Orar por sus pastores Orar por la obra De la iglesia Orar por los ministerios De la iglesia Que para que Muchas almas Sean salvas Para que Si no podemos Llegar a ellas Que otros puedan Llegar a ellas Y puedan ser 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 salvos En el Señor Aleluya Y educarlos En la fe Todos los miembros Y visitantes De la iglesia local Deben darse cuenta En que somos Parte del cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Que somos una familia De fe Y que Ante los ojos De Dios Somos hermanos Y hermanas En Cristo Por lo tanto Es nuestro deber Amarnos unos A los otros Como tales Amar y orar Por la iglesia Como nuestro hogar Terrenal Orar por nuestros Hermanos En Cristo Y esforzarnos Por honrar A nuestro Señor Jesucristo En todo momento Decimos O actuamos Diciendo En cuenta Que somos Epístolas De Cristo Aleluya Conocidas Y leídas Por los hombres La eliminación De un miembro En la iglesia Le queramos Dejar saber Son cinco Son cuatro Perdone La solicitud Del miembro De ya no ser Miembro De nuestra iglesia Transferir La miembresía De nuestra iglesia A otra iglesia Para que siga Gozándose Porque somos Un cuerpo De Cristo No somos De la iglesia Buscando una unción Todos vamos A donde Dios Nos envíe Alabado sea Su nombre Por su ausencia Si el miembro Decide no venir Por más de seis meses Entendemos Que no va a regresar A la iglesia Y por eso Automáticamente Será Destituido De la miembresía De la iglesia Y por lo último Que si esto sucede Esperamos en Dios Que ya no están aquí Pero estén en el cielo Adorando a Cristo Jesús Por el fallecimiento Del miembro Alabado sea su nombre Pero aquí Hoy Le muestro A la hermana Katy Yo me acuerdo De cara Pero de nombres No me acuerdo Alabado Eso siempre es pegajoso Pero aquí Le entrego A la hermana Katy Como miembra De la iglesia Buscando una unción Alabado sea su nombre Le pido que se pongan De pies Y que le den un aplauso Porque un paso A la miembresía No es fácil Y te doy Le doy la gloria Y la honra Al Señor Te doy mil gracias Un abrazo Alabado sea su nombre Bienvenida A la casa Del Señor Aleluya Te puedes sentar Katy Gloria sea su nombre Faltan todavía dos más Que no pudieron llegar hoy Pero estaremos Dando la membresía También Aleluya Y así Terminando la membresía Dándole la gracia A Dios Porque la iglesia Sigue creciendo Alabado sea Como dije al principio El que quiera ser miembro De la iglesia Nada más acérquese Y así podemos Hacer todos los pasos Necesarios Para que sean miembro De nuestra iglesia Aleluya Le voy a pedir A todo aquel Que ha sido bautizado En las aguas Que pase Para tomar la santa cena Aleluya Y invito a la hermana Katy Que pase Porque va a ser La primera santa cena De ella Aleluya Aleluya Gloria 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 Y los visitantes Como dije Pueden pasar Alabado sea su nombre Que sean bautizados En las aguas Aleluya Gloria 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 Dios es bueno ¿Verdad? Alabado sea Gloria 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 Santo 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 Bendito sea Su nombre Aleluya Gloria Alabado sea Alabado sea No se queden calladitos Digan un amén Gloria 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 Santo tú eres Dios es bueno Dios es bueno Santo Ya pronto estaremos usando las bancas de la parte de atrás porque eso es bueno Gloria El cuerpo de Cristo sigue creciendo Aleluya Sigue dándole gloria y honra al Señor Aleluya Gloria 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 Santo 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 Aleluya Gloria Gloria mi Dios Señor Aleluya 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 Gloria Casi vacía Alabado sea Su nombre Antes Teníamos Poníanos ocho Y nada más se vacían tres Aleluya Y se quedaba la mitad De las copitas Alabado sea el Señor Ahora casi vacía Aleluya Gloria Gloria Vamos a inclinar nuestros rostros Aleluya Y vamos a darle gracias al Señor Por lo que gracias hemos recibido Aleluya Padre Santo Padre bueno Estamos aquí delante de ti Mi Dios Señor Padre Adorando tu nombre Mi Dios Señor Padre Glorificándote Mi Dios Señor Padre Porque tú eres el único Mi Dios Señor Padre Que ha abierto la puerta Entre la tierra y el cielo Aleluya Porque tú eres el único Que entregaste tu vida Por nosotros Alabado sea Te doy gracias Porque no Ningún otro hombre Pudo hacer algo así Mi Dios Señor Padre Jesús Te adoramos Jesús Te pedimos Que quedes en medio nuestro Que camines Alabado sea Enfrente de cada uno De nosotros Aleluya Para sentir tu gloria Para sentir Que lo que tú hiciste Por nosotros Dos mil años atrás No fue en vano Aleluya Que lo que tú hiciste Alabado sea Que entregaste tu sangre Alabado sea Derramaste tu sangre Por nosotros En la cruz del Carbario Mi Dios Señor Padre Dice la palabra Que por nuestros pecados Por nuestras enfermedades Aleluya Y te pido que tú comiences Y te pido que tú comiences Aleluya Pasar la mano En cada uno De los que están aquí presentes Alabado sea Que pongas tu mano En cualquier parte afectada Aleluya Que pongas tu mano Sobre ellos Ahora y comiences A trabajar en sus vidas Alabado sea Padre todo esto Te doy gracias Y te doy honra En tu santo Bendito Nombre Amén La noche Antes de su crucifixión Jesucristo se reunió Con sus apóstoles E instituyó La Santa Cena En la actualidad La Santa Cena Es como Una ordenanza Para los miembros De la iglesia local Que participan Del pan Y del vino Que significa El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo En memoria De su sacrificio Por su iglesia Esta ordenanza Es una parte esencial De la adoración Y del progreso espiritual De su pueblo Por medio de ella Los miembros De la iglesia Renuevan El pacto Que hicieron Con Jesús Cuando fueron bautizados En las aguas Alabado sea La Biblia nos dice En 1 Corintios 11 Versículo 27 Al 29 De manera que Cualquiera que comiera De este pan O bebiera De esta copa Del Señor Indignamente Será culpado Del cuerpo Y de la sangre De nuestro Señor Por tanto Pruébese cada uno A sí mismo Y coma así Del pan Y beba De la copa Porque el que Come y bebe Indignamente Sin discernir El cuerpo Del Señor Juicio come Y bebe Para sí Por lo que Yo recibí Del Señor Lo que también O es enseñado Que el Señor Jesús La noche Que fue entregado Tomó el pan Y habiendo Dado gracia Lo partió Y dijo Toma Comer Este es Mi cuerpo Que por vosotros Es partido Comer Así mismo Tomó También la copa Después De haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo Pacto En mi sangre Hacer esto Todas las veces Que la bebieras En memoria De mí Así pues Todas las veces Que comieras De este pan Y bebieras De esta copa La muerte Del Señor Anunciar Hasta que Él venga Bebe Gloria 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 Le voy a pedir Que pongan Sus manos Si tienen Una parte Afectada En su cuerpo No tiene Que ser Una enfermedad Si su corazón Está quebrantado Pon tu mano En tu corazón Aleluya Porque Jesús Vino Alabado Seas A libertarnos Aleluya Jesús vino A traer Sanidad Sobre nuestro Cuerpo Jesús vino A abrir El camino Aleluya Para que Llegaranos Al cielo Y Seamos Coherederos Del reino De los cielos Alabado Sea su nombre Padre santo Padre bueno Ahora te pido Mi Dios Señor Padre Que tu comiences Mi Dios Señor Padre A traer Sanidad Sobre todo Cuerpo Padre Que tu comienzas A tomar Cada corazón Mi Dios Señor Padre Y comiences Mi Dios Señor A trabajar Con el Mi Dios Señor Padre Que todo aquel Que está afligido Mi Dios Señor Padre Muéstrale Mi Dios Señor Padre Que tu estás Con ellos Que tu caminas Con ellos Que tu no los ha Abandonado Que tu estás A su lado Alabado Sea Que nosotros Podemos llegar A sitios Lejos Mi Dios Señor Padre Porque tu eres El único Que abre puertas Donde hombre No puede abrir Alabado Sea Tú eres Tú eres Tú eres el único Que caminas Con nosotros Entre la Escuridad Alabado Sea Y al final Del túnel O al final Del callejón O al final De la carretera Alabado Sea Se ve una luz Y esa luz Eres tú Mi Dios Señor Padre Porque tu eres Rey de reyes Y Señor De señores Tomaste el control Del cielo De la tierra Y del infierno Mi Dios Señor Padre Porque cuando Tu fuiste Alabado Sea Crucificado Gloria Sea tu nombre Fuiste al infierno Predicaste Aleluya Le quitaste Las almas Al diablo Le quitaste Las llaves Del infierno Aleluya Y tú eres Dueño Y Señor De nuestra vida Aleluya De nuestro caminar Alabado Sea su nombre Y yo te pido Mi Dios Señor Padre Que tú estés En medio Nuestro Gloria Sea su nombre Que tú cuides De cada uno De nosotros De nuestros Familiares De nuestros hijos Alabado Sea De nuestro Cónyuge Mi Dios Señor Padre Aquí estamos Delante De ti Mi Dios Señor Padre Nos humillamos Delante De tu presencia Mi Dios Señor Padre Te pedimos Que tú Nos bendiga Que tu Santo Espíritu Descienda Sobre cada Uno De nosotros Todo esto Te damos Gracias Te damos Gloria En tu Santo Bendito Nombre Amen Y amen Se pueden Sentar Alabado Sea Pero no Sienten Su Alabanza Gloria 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 Alabado Sea Gloria Mientras se van Sentando Le voy a pedir Que a los demás O todo el mundo Se vaya poniendo De pies Vamos a buscar En Malaquías Alabado Sea Capítulo 3 Y le voy a pedir A Jacob Que pase Al frente Aleluya Vayan preparando La bendición Del Señor Aleluya Gloria 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 Santo 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 Gloria Malaquías Aleluya Capítulo 3 Versículo 6 En adelante Muchos leen Solamente Dos versículos Me gusta leerlo Todo para que Entendamos Aleluya Que somos Bendición En esta Tierra Aleluya Gloria 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 Santo Santo Malaquías 3 Versículo 6 En adelante Aleluya Y cuando lo tengan Digan amén Gloria 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 Aleluya Gloria Sea Su nombre La palabra Se lee En el nombre Voy a dar un poquito Más Porque oigo Páginas Aleluya Malaquías 3 3 Versículo 6 Gloria 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 Aleluya Gloria 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 Alabado Sea Santo Gloria La palabra Dios Pues vosotros Me habéis robado Y dijiste En que te hemos robado En vuestros diezmos Y ofrendas Malditos sois con maldición Porque vosotras La nación Toda Me habéis robado Traer los diezmos A la folie Y haya alimento En mi casa Y probarme ahora En esto Dice Jehová De los ejércitos Si no Os abriré La ventana De los cielos Y derramaré Sobre vosotros Bendición Hasta que sobreabunde Reprenderé También por vosotros Al devorador Y no Os Destruirá El fruto De la tierra Ni vuestra Vila en el campo Será estéril Dice Jehová De los ejércitos Y esto es lo que me encanta Y todas las naciones Os dirán Bienaventurados Porque seréis Tierra Deseable Dice Jehová De los ejércitos Bendita sea su palabra Pueden pasar A depositar Sus diezmos Y sus ofrendas Aleluya Gloria 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 Santo Santo sea su nombre Y aquí le dejo Con la pastora Si la iglesia puede encender su mano Para orar por la ofrenda Padre 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 Bueno Tú eres grande Y maravilloso Como siempre Eras Señor Damos gracias Por la bendición Que tú permitiste a nosotros Hoy Señor Damos gracias Por los hermanos Y hermanas Que le bendicieron a ti Hoy Padre Santo Y te lo pido Que esta bendición Que está en mi mano Que Señor Puede usarlo Para nuestra casa propia Señor Que está veniendo pronto Señor Y yo lo creo a ti Señor Padre Yo te lo pido Que hoy En este momento Que tú bendicieras La palabra Que nosotros vamos a recibir Usa la pastora Como gran manera Señor Y deja que esta palabra Toca nuestro corazón Y nuestro espíritu Señor Derrama tu presencia Señor Porque tú eres grande Y maravilloso En tu santo Y tu nombre Amén Gloria a Dios Los niños Pueden pasar a su clase Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a buscar Así puestos en pies Todo Vamos a buscar En Romanos 8 Del 5 al 8 Romanos 8 5 al 8 Y cuando lo tengan Digan amén Gloria a Dios Aleluya Y le voy a pedir A todos Que se pongan En pie En reverencia A la palabra Y leemos la palabra En el nombre Del Padre Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia dice Porque los que son De la carne Piensan en las cosas De la carne Pero los que son Del espíritu En las cosas Del espíritu Porque el ocuparse De la carne Es muerte Pero el ocuparse Del espíritu Es vida Y paz Por cuanto Por cuanto Los designios De la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley De Dios Ni tampoco Pueden Porque Y los que viven Según la carne No pueden Agradar a Dios Vamos a orar Padre Santo Padre Santo Y Padre Bueno Te damos gracias Bendecimos tu nombre Sabemos y entendemos Que tu nombre Tiene que ser exaltado Ministra A través de esta palabra Poderosa Y que no sea yo Sino tú Hablando a través de mí Que tu Espíritu Santo Sea el que se Dirija a cada uno De los que estamos aquí Padre Que esta palabra No solo sea ministrada Sino Padre Que la atesoremos Y también la compartamos Con otros Y que no tan solo La compartamos Sino que la vivamos Nosotros mismos Señor Yo te pido Padre Que te quedes En medio nuestro En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén y Amén Pueden sentarse Mis amados El tema de hoy es Hasta cuando Claudicaremos Los que viven Conforme A la naturaleza Pecaminosa Se fijan En los deseos De la naturaleza Pero los que viven Conforme al Espíritu Fijan la mente En los deseos Del Espíritu La mentalidad Pecaminosa Es muerte Mientras que La mentalidad Que proviene Del Espíritu Es vida Y es paz But what the mindset That comes from the spirit Is life And peace Hasta cuando Claudicaremos Now how long Will we be Double minded Vosotros Entre dos pensamientos Being caught Into two different Thoughts Two different opinions Si Jehová es Dios If the Lord is God Seguirle Follow him Si Baal And if Baal Go into his Go into his And this is what we find In 1 Kings Chapter 18 Verse 21 Muchas veces Muchas veces Sentimos Que no recibimos La respuesta A nuestras Peticiones Porque estamos Claudicando Entre dos Pensamientos Hay momentos Que nuestro corazón Está seguro Y tiene la certeza De que recibirá Lo pedido We will receive What we ask Of Y cuando comienza A ver a su alrededor And when we start To look around In our surroundings Y a nuestro entorno And in our ways Comienza a decaer El ánimo We start to lose In our spirits Y ahí es cuando Se comienzan A abrirle Las puertas A la duda And that's when Starts to open The door To doubt Y comienza El desánimo And then Discouragement Begins Es por eso Que en el libro De Santiago And this is why It says in the book Of James 1 del 6 al 8 Chapter 1 Verse 6 to 8 Dice It tells us Pero pida con fe But ask in faith No dudando nada Doubting nothing Porque el que duda Es semejante A la onda del mar For he who doubts Is like the wave Of the sea Que es arrastrada Por el viento Y echada De una parte a otra Which is blown By the wind And tossed Two and four No piense pues Quien tal haga Therefore let no one Think Recibir algo Del Señor That he will receive Anything from the Lord El hombre de doble Ánimo es incontante The double minded Man is fickle In many things En todos sus caminos In all that he does Santiago nos explica Que estar claudicando En dos pensamientos James is explaining To us What it means To be going In two different minds Es semejante A la hora del mar It's just like The waves of the sea Que el viento La arrastra That the winds Blow it Donde sople Wherever it goes Cuando está En un movimiento De fe que cree When he is in A movement of faith In which he believes Pero cuando está En tempestad But when he's In a storm O le Aleluya O le comien O Las circunstancias Que le rodean Or his circumstances Start going Around him Comienza a dudar He starts to doubt Porque ya la fe Because now the faith Está claudicando En los pensamientos Is already becoming Double minded In two different thoughts Porque si usted tiene fe Because if you have faith Aunque usted vea La tempestad Moviéndose alrededor And you start to see The storm going around you Usted sabe En quien usted ha creído You know In who you believe Usted sabe Que usted tiene Un Dios poderoso You know That you have A powerful God Que no tiene Por qué moverse That's why You don't need To move Porque Dios Está con usted Because God Is with you Pero muchos hoy día But many today Claudican Always have A double mindset Tienen dos pensamientos They have two different thoughts Hoy creo Today I believe Porque están pasándome Cosas buenas Because good things Are happening to me Pero cuando viene el problema But when problem Comes around Comenzamos a dudar Y apartarnos del Señor We start to doubt And leave the Lord ¿Cuántos adoran al Señor? How many praise the Lord? Muchas veces Cuando no recibimos Lo que estamos esperando De parte de Dios Many times When we do not receive What we are waiting for From the Lord Culpamos a Dios We start to blame God Y comenzamos a decir Él no me escucha And we start to say He doesn't listen to me Él se ha olvidado De lo que me prometió He forgot what he promised me Y eso es lo que El enemigo quiere And that's what The enemy wants Que nosotros Estemos claudicando En dos pensamientos That we want to be In two different mindsets Y esto hará Que él logre Sus propósitos And this is what happens When he starts to win In his way Que entre en credulidad Y duda En nuestras vidas That we start to enter Into unbelief El que es incontante Being fickle Le permite al enemigo Will allow the enemy Que haga que su fe mengue To cause us To lose faith Y que nos lleve cautivo A la incredulidad And start to lead our thoughts Into unbelief Y eso hace que usted y yo Pequemos contra Dios And that starts That we start to sin Against the Lord Porque estamos poniendo En duda la palabra De Dios That we start to put into doubt The word of God And the promises That he made us God is not man To lie But he is no longer The son of man To also go back On his word If God had said it Wouldn't he not do it If God had said it Won't he do it That's why you need To put into your thoughts That I will believe Even though I see Everything else Going against it Porque la fe Es ver lo que no La fe es creer Lo que yo no estoy viendo Que es Aleluya Faith is saying That I believe Even though I don't see What is right in front of me Y yo tenemos que comenzar A pararnos en fe Y a creerle a Dios That we need to start To stand in faith And believe in what God has told us Dos pensamientos Cuando claudicamos En dos pensamientos No estamos honrando a Dios When we start to go Into two different mindsets We are not honoring the Lord Porque ya cuando usted dice ¿Será que Dios me oyó? If you start to question Did God really listen to me Ya usted está dudando You're already starting to doubt Está dudando Porque usted está dudando De lo que Dios ya le dijo Because you're doubting Of what God has already said Si Dios ya dijo Una palabra sobre tu vida If God has already said A word over your life Pasen los años que pasen And years can pass in years Él la va a cumplir He's going to complete it ¿Cuántos están esperando aquí Una promesa de parte de Dios? How many are waiting At a promise from God? Raise up your hand today No importa el tiempo Que estés esperando It doesn't matter That you're waiting The time that you're Going to be waiting for Si tú estás parado en fe If you're standing in faith Tú vas a declarar Yo lo voy a recibir You're going to declare That you're going to receive it Yo lo voy a obtener I'm going to have it Amén ¿Cuántos adoran al Señor? How many praise the Lord? Porque la fe Sin fe es imposible Agradar a Dios For without faith It is impossible For us to please God La fe es la que nos impulsa a creer Faith is what impels us To believe Even if we do not see the promise Y es difícil And it is difficult Creer Believe When everything around us Seems like it's about To fall into pieces El Señor te dice God tells you today Tus hijos le van a servir al Señor He's going to Your children are going to serve The Lord Vas a tener hijos músicos You're going to have children That are in the music Hijos pastores You're going to have children Who are pastors Hijos evangelistas You're going to have evangelistic children And when you see Tu los ves en las drogas You see them in the drugs Tu los ves en el homosexualismo You see them in homosexuality Tu los miras más perdidos que nunca You see them more lost Than ever before Y tú dices Señor And you say Lord ¿Dónde está tu promesa? Where is your promise? Si cada día veo las cosas peores Because I see everything else Going down each and every day Lo veo más alejados de ti I see them more farther away from you Antes creían, ya no creen First they believe But now they don't believe But you want to know something Ellos tienen un padre y una madre Que le creen a Dios They have a mother and a father That believes in the Lord Un padre y una madre Que doblas rodillas They have a father and a mother That starts to go on their knees Y aunque ellos no crean Nosotros creemos That even though they may not believe We'll believe Aunque ellos no oren Nosotros oramos That if they don't pray We will pray Y nosotros vamos a ver Esa promesa cumplida And we're going to see That completed promise How many praise the Lord And say amen to it Glory be to God Hallelujah Hallelujah God is good Do you want to know You know what the Bible Tells us in the book Of Hebrews chapter 12 Verse 2 To look to Jesus The author and finisher Of the faith For who the joy That was set before him Endured the cross Despising the reproach And sat down And sat down At the right hand Of the throne of God And as we set our eyes On Jesus We're not going to have The slightest chance That we will doubt Because in that look We will be filled With his love We'll be filled With faith And our trust Will be firm in him Matthew chapter 6 Verse 24 Tells us No one can serve Two masters For either he will Hate the one And love the other Or he will cling To one And despise the other We cannot serve God And the riches We cannot serve God But have a foot In the world If you are in with God You have to give it A hundred percent You need to submerge Yourself in the waters Of his spirit We can't be double minded Saying one day I'm here One day I'm out When you start to have Those type of sentiments You need to stand firm And say Lord I need you I need you that you can help me I need you to lift me back up I want to serve you But the world is trying to grab me But today I go into your presence Me postro ante tu presencia I bow in your presence Y te pido que arranques eso de mi And I ask that you take that from me Cuando tu oras When you pray Cuando tu clamas When you call Él te escucha He calls He listens to you Y te ayuda And he helps you Aleluya Cuantos adoran a Dios How many praise the Lord Dicen Josué 24 15 It says in Joshua chapter Chapter 24 verse 15 And if it doesn't seem right to you To serve the Lord Choose this day Whom you shall serve Whether the gods Which your fathers served Which were on the other side Of the river Or the gods of the Amorites In whose land you dwell But this is my favorite part of it But me and my house Serviremos al Señor Will serve the Lord ¿Cuantos pueden decir Yo y mi casa Serviremos al Señor Dilo, dilo Yo y mi casa Serviremos al Señor Me and my house Will serve the Lord Aunque veas la casa Patas para arriba Even though the house Is upside down Tu vas a seguir declarando Yo y mi casa Serviremos al Señor You'll keep declaring Me and my house Will serve the Lord Hallelujah We need to stand firm In our beliefs And say what is right Through his word We can't go our whole life Rambling in two different thoughts Hay mucha gente que dice Lo hago o no lo hago So many people say I do or I do not Hay un Espíritu Santo There's a Holy Spirit Que te dice no lo haga That tells you Don't do it No lo haga Don't do it Y si nosotros Nos vamos por encima But if we try to go above No esperes nada bueno Porque todo lo que vendrá Es destrucción But don't wait on anything good Because what only is going to come Is destruction Estar en dos pensamientos Es completamente desgastante To be in two different thoughts Is completely exhausted Y es algo que a todos nosotros Nos ha sucedido And it's something That all of us Have gone through At some point No creas que Porque hemos nacido Y somos criados En el Evangelio Don't just believe That being raised And taught In this gospel faith El mundo no llama The world doesn't call Pero si tu raíces Están bien profundas But if your roots Are very profound Podrán Hallelujah Atraerte las cosas The world can try To bring whatever it wants Pero hay un Espíritu Santo Que te dice No lo hagas But there's a Holy Spirit That says Don't do it Y como tu ruta Y tus raíces Están profundas And even though That your roots Are completely profound Te quieran mover De un lado para el otro That they want to move you From left to right Tú no lo vas a hacer You're not going to do it ¿Cuántos adoran al Señor? How many people Praise the Lord today? Muchas veces No sabemos Si tomar esta dirección O seguir la otra There's so many times When we don't understand We can't comprehend To say this way Or the other Pero la decisión Más dura But the most difficult Decision Es seguir a Cristo Is to follow Jesus Porque cuando tú Tomas la determinación De seguir al Señor That when you take The determination To follow Jesus Tú tienes que tener Un compromiso con Él You need to have A compromise with Him Y cuando tú tienes Un compromiso And when you have A compromise With the Lord El enemigo enviará Cualquier persona The enemy will send Whatever person Para sacarte del camino To take you away From the path ¿Cuántos dicen Que es amén? How many people Can say amén to that? Cuando tú dices Que tú vas a seguir A Cristo When you decide That you want To follow Jesus Ahí es cuando Más ataques Del enemigo Vas a tener That's when So many different Battles you're going To have with the enemy ¿Por qué? Porque el enemigo No quiere que tú Sigas a Cristo Because the enemy Doesn't want you To follow Jesus Pero es tiempo De agradar a Dios But it's time To trust in the Lord Ahora vamos a ver Si buscamos En Primera de Reyes 18-21 And if we look In our Bibles In 1 Kings Chapter 18 Verse 21 El pueblo de Israel Mucho tiempo The people of Israel For a long time Ellos dicen Que porque Dios no les respondía A su clamor O a su súplica Not seeing God Answering their Crier supplications Comenzaron a seguir Otros dioses Started to follow Other gods Lo que trajo A sus vidas Corrupción y desobediencia Which brought only Corruption And disobedience To God And that's why Elijah told them Hasta cuando Claudicarán Entre dos Pensamientos When will you Give up Between two Thoughts Look what he says If Jehovah Is God Follow him Y si Baal Vayan en pos And if Baal Go after him Pero ya decidasen But we decide That's many today Quieren las bendiciones De Dios They want the Blessings of God Pero tal mismo tiempo Quieren los deleites Del mundo But they also want The ways of the world Pero tú y yo No le podemos Servir a dos dioses But we can't Serve two different Gods If we serve The Lord Or we serve The world Adorar al Señor En esta tarde Glory to God Hallelujah No es tiempo De jugar al cristiano It's not time To judge the Christian Es tiempo De pararnos En la brecha It's time To stand firm In the faith Y decir Yo voy a seguir A Cristo And say that We're going to Follow Jesus Voy a seguirte Venga lo que venga I'm going to follow you No matter what Comes around Aunque mi esposo Y mi esposa No te sirvan Yo te voy a seguir If my husband Or wife Doesn't serve you I'll serve you Aunque mis hijos No te quieran seguir Yo te voy a seguir If my children Don't want to follow I'll follow Pero yo voy a Buscar mi salvación But I'm going to Find my salvation ¿Cuántos hoy día Quieren hacer esto? How many want To do the same thing Esto no se trata De grupo This doesn't mean About groups Esto se trata De tu vida Individual Y íntima con Dios This talks about Your intimate life With the Lord Eso es lo que Tenemos que restaurar That's what we need To start to restore Tenemos que restaurar Nuestra vida con Dios We need to restore Our life in Christ Glory be to God Hallelujah Ese era un tiempo En donde la palabra Profética Se estaba cumpliendo This is a time Where the prophetic word Was being fully completed Por eso no podemos Darnos el lujo De estar jugando This is why We cannot afford To be playing games En seguir a Dios To follow God Or not Si confío en Él To trust Him To trust Him Or not The best example Lo encontramos En Jesús The best example Is found in Jesus When He gave His life For all of us He wasn't double minded In anything He came to this world With a purpose To save you and me Aún Uno de sus discípulos Le dice Even one of his disciples Told Him Para que Él tuviera Lástima del mismo Y Él los reprende He said Why do you come To hurt yourself And He rebukes Him ¿Por qué? Porque el propósito De Él era claro Él vino a la tierra Para morir Por cada uno de nosotros Y agradar a su Padre Celestial Because His purpose Was very clear He came to save Each and every one of us And He came to complete The purpose of the Father ¿Qué tú crees que cada vez Que Él se caía ¿Tú no crees que el enemigo Venía a decirle ¿Por qué vas a morir por ellos? You don't think That the enemy came around Said Why are you going To die for them? ¿Cuántas veces Tú has claudicado En dos pensamientos? How many times Have you been In two different thoughts Estando en la casa Y dices Señor And being in the house And saying Lord No siento ir a la iglesia I don't feel like Going to your house Y el enemigo abre una puerta Y comienza a tirarte dardo And that's when The enemy opens the door And starts to throw Different things on you Y tú estás en una lucha And you're in a battle ¿Pero sabes qué? But you know what Cuando estés en esa lucha When you're in that battle Ahí es cuando tú Le tienes que clamar al Padre That's when you need To start calling Upon the Lord And say Lord help me Te necesito I need you Yo tengo que quebrantar esto I need to break away From this Porque yo tengo Muchas cosas que agradecer Because there are Many things That have to be thankful for I need to be in the church To worship you Yo tengo que buscar tu presencia I need to look For your presence I need to praise you Yo tengo que llenarme de ti I need to be filled with you Porque solo en este lugar Yo busco el gozo Y la felicidad Because in here I can only find the joy And the mother of the police Because this is the house of bread That's why it says Venir a mí Los que estés trabajados Y cargados That's why it says Come to me All who are heavy And I will let them rest Ya no es tiempo De tener dos pensamientos It's no longer time To have two different mindsets Ya es tiempo De decidirte It's time to decide Dios te está llamando God is calling you Dios te está buscando God is looking for you Y Él quiere que tú vengas a Él And He wants you to come to Him Ya no más excusa No more excuses Hallelujah Glory be to God Cuando Daniel Le propusieron comer De la mesa de rey When they tried to get him To eat the table of the king Daniel dijo No Yo no voy a comer esa comida Daniel said No I'm not going to eat that food Esa comida Estaba presentada a otros dioses He said that this food Was given to other gods Daniel estaba bien centrado En lo que él conocía Daniel was very sensual En lo que él creía En lo que él creía En lo que él creía Donde él estaba parado En lo que él creía En lo que él estaba parado En lo que él creía Y a quién él le tenía Que dar suprimado And the one He was supposed to give all What happens He said give me greens He said let the others Eat all that festivity And He said give me Just some leaves And I'll go ahead And show you And He said when you Come back You're going to see Mine versus them When you put God In first place God's going to give you The victory God's going to give you The victory God's going to put down Whoever tried to bring you down He said when they came back He said when they came back Because the glory of God Was over Daniel Because he knew Where he was standing Daniel knew Who in him believed When we see When we see about Joseph A young man In the house of Potiphar He had everything with him Everything was beautiful When the wife of Potiphar Comes around She wants Joseph But Joseph knew Where he was standing And that woman Trató de seducirlo And that woman Tried to seduce him But you want to know What Joseph did Better for me to run Than for me And then to sin Against the one Who brought me here He said that he left His tunic And he went Fully running And what did Potiphar's wife do She said that He tried to touch her They sent him To the jail But even there God gave Joseph The glory Even though Joseph was in jail God was still With Joseph And ending He cut to prosper Because he knew The God he served He knew that He wasn't going To be double standard Nor tarnish What God has put Into his hands How many praise the Lord Praise the Lord Hallelujah Glory to God Abraham Este hombre El Señor le da La promesa God gives him The promise Isaac He gives him Isaac Y un día El Señor le dice Ahora me tienes que dar Lo más preciado Que tú tienes You now need to give me The most prize of yours Necesito que sacrifiques A tu hijo I need you to sacrifice Your son to me Imagine God telling you You need to sacrifice Your child How would you feel But in obedience He went He wasn't clouded With two different thoughts He said To his servants Use and you guys Stay right here He said We will come back He said For him saying We'll be coming back He's saying Not just one But two When he was tying up Isaac preparing him For sacrifice He's with the knife And he is Before he says Hallelujah Because today I will give you The victory Because I have seen The thing you have I've seen your obedience Look to your side And you'll see The land that's caught Cosas que Dios hace Cuando él encuentra Mujeres y hombres Hallelujah Que se atrevan Creerle a él Hallelujah Y no claudiquen En sus pensamientos And they don't change In their thought process Alaba lo que él vive Somebody praise the Lord Hallelujah 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 And that's many of us today Claudicamos mucho We're always having double minds Pensamos mucho Thinking that we're going to have Different thoughts Y eso no es lo que Dios quiere And that's not what God wants El Señor quiere que ya Te pares en la brecha God wants you to stand Firm in his word Y diga Señor Yo te voy a seguir And say Lord I'm going to follow you Yo no voy a ser Como aquellos israelitas I'm not going to be Like those israelites Hallelujah Que en el momento Que el Señor Los dejaba solos Hacían fiestas That the moment That God left them alone They went into festivities Ustedes no han oído Que cuando el gato No está Los gato Hacen fiestas That they said When the cat's not there The mice Start to do parties Que empiezan a hacer de todo Alaba lo que el vive Pero hay un hombre Que me encanta Eliseo Hay un hombre Que me encanta Eliseo There's a man That I like And that's Eliseo And that's Elisha ¿Sabes por qué? You want to know why? Porque Eliseo Because Elisha Fue el seguidor De Elía Was the follower Of Elijah Dice que Elía It said That Elijah Threw him The mantle Y él le dice Déjame ir donde Mis familiares Para despedirme And he says To Elijah Let me speak To my family Déjame matar Este arado Estos bueyes A la bala que el vive He said Let me kill These oxen Real quick Y él le dice Tú vas a hacer Como tú quieras And Elijah Do what you Want to do Elisha Could have Went into Two different Thoughts He says Oh I'm not Going to leave My family I'm not Going to see Them for a long Time He didn't Think like That He said I'm going To follow Elijah He said Something brings Elijah He said This is a Man of God And I want The things That Elijah Has to touch Me And Elijah Said If you want The mantle You have to Follow me And Elijah Said Just a paraphrase He said If you want To follow me Then you're Going to have To go ahead And leave With me And it said That Elijah Went ahead And decided I'm going To follow you But if you're Going to go I'm going to Follow behind you You're going There I'm following You too I'm not Going to be Stuck In two Different Thoughts I'm not Going Backwards Because once You put Your hand Into the Ways I'm not Going to Go ahead And look On back This way Is going To be Great It's going To be Beautiful I've seen Miracles I've seen Great things And I don't Want to see What you Have I want Double portion Of what you Want to do Greater things Than what you Have done That's The same way We need To start Thinking Before Jesus Left he said Greater things You're going to Be doing You know Why they're not Happening Because there are People who are not Believing in the Church Because they're not Believing Because if you Believe The one that is Dead will come Up to life The dead Will see The lame Will walk The dumb Will start Speaking The deaf Will hear Why don't the Miracles happen Because we don't Believe it No more Because God Tells us One thing But we Believe the Doctor In another Thing The doctor Can say Whatever he Wants But the last Work comes From the Lord He's the One doctor Above all Doctors They can say I can take Away your Job When I was Working I was working On the side Of an agency And there were People of the Company You don't want To know What happened They're going To keep They took It to me They said You're going To leave Because you're One of the New ones Here But they They didn't Know that The great I am Was the One Walking Behind And he Opened The door And I'm Going to Walk Through And he You want To know Something In Definitive Every one Of them Left But I Was the One That Stayed Because That's The God Whom I Serve That's The God That takes Care of That's Why I'm Not going To be In two Different Mindsets When That woman Told me To be That's That And that Woman Told me You May Have Cancer She Thought I Was Going To fall On Down But she Was Wrong That's When I Started To Praise God That's Why It Starts To Declare The Word Because I Believe In A God Of Miracles And A God That Does Great Things That God That Changes The Circumcised In 180 Degrees What are You Waiting On To Follow The Lord You Can't Keep On Going Like The Waves Of The Sea Because Man If I Feel Emotional Today I'm Not Going I'm Not Going To Raise My Hand Because I'm So Sad I'm So I'm Tired And Then That Starts To Hit Everyone In The Church Haven't You Always Known That When Someone Starts Yawning Everyone Starts Yawning It's Time To Let Go You Want To Know Why It's You Know The People Of God Is So Immature We Need To Start To Mature Ourselves The Moment I Enter Through Those Doors My Entire Semblance Needs To Start Changing I Don't Start Thinking If I Let The Beans On If I Don't Have Enough To Pay For The Bill For Tomorrow It Tells Me In The Word Look For The Presence Of God First And Everything Shall Go In Its Place So When I Look For Him Something Needs To Start Happening The Atmosphere Needs To Start Changing All The Darkness Needs To Start Leaving Because Now Came The Light Of Christ And Now With The Light Of Christ Anything That Was Not Good Needs To Start Leaving Too That's What Happened With Peter He Certifies That That Is Jesus And He Says Come To Me With Me Peter And Peter Went A And He 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 Didn't Go On Down Because His Sight Was On Jesus But The Moment That He Took His Eye Off Jesus He Started To See The Waves He Said Wow What Tall Waves And He Started To Go Down Because He Started To Become Double Minded Because He Took His Sight Away From The One Calling Him Jesus Is Calling You Today Jesus Is Calling You And He Is Calling You And Then Came The First Bill And You Are All And If You Don't Pay The Car We're Taking The Bill But I'm Not Looking At The Bill I'm Looking At Jesus The One That's Going To Open The That's Going To Open The Do That's Going To Give Me The Victory He Is My God And When I Call He He Listens To Me Come Come Praise The Lord And You Know What He Said To Peter He Said Man Of Little Faith So Much You Have Seen Walking With Me And Yet You Still Doubt Me And For The People Of Israel Manna Came From Heaven A Column Of Cloud And A Column Of Fire And Yet They Still Doubted How Much Do You Wait To Change Your Thoughts And To Keep On Being Double Thoughts In Your Own Ways You Have To Tell The Lord Take Away This Double Mindset How Many Pass Through That Everyone Pass Through That We All Go Through That But Here Today God Gives You A Word Don't Be Double Minded If I Am Your God I'm Going To Take You Out Of The Problem I'm Going To Take You To A Enfrente De Tus Enemigos I'm Going To Give You Victory In The Side Of Your I'm Going To Raise You Up Even If Everyone Has Left You Todavía Está Dios Contigo Even God Is Still With You And That Is Winning And Even If You See Everything Wrong Sientes Que Ya No Puedes Más Porque Todo Ahora Mismo Se Está Viendo Confuso El Panorama Se Ve Distinto A Lo Que Tú Estabas Esperando Pero Recuerda Que Dios Todavía Está Y Si Él Está No Falta Nada Y Si Él Está Él Te Va A Levantar Y Si Él Está Él Va A Cambiar El Panorama Simplemente Confía En Él Y No Claudique Y Amante Dos Pensamientos El Señor Quiere Hoy Que Tú Le Entregues Tu Mente A Él Porque La palabra Dice Que Tenemos Que Llevar cautivo Nuestros Pensamientos A Él En Obediencia Tus Pensamientos Están De Un Lado Para El Otro Y Dios No Quiere Eso Dios Quiere Que Entiendas Que Dios Es Real Y Que Estudios Y Que La Fe Es Aleluya Aquello Que No Vemos Pero Creemos Porque Sin Fe Es Imposible Agradar A Dios Y Él Quiere Que Tú Te Levantes En Fe Y Diga Señor Lo Que No Veo Lo Voy A Ver Lo Que No Veo Lo Voy A Ver Y Vas A ver La Gloria De Dios La Vas A Ver La Vas A Ver Aleluya Aquí Hay Muchos Que Van A Ver La Gloria De Dios Aleluya Simplemente Levantate Y Aunque Sea Sola Lilian Tú Busca De Dios Si Cuando Tú Llegas Aquí Viene El Señor Acompañándote No Tema No Tema Ni Desmaye Si Jehová Con Nosotros Quien En Contra De Nosotros Aleluya Hay Una Palabra Que Suena Y Dice Ven A A Mí Los Que Estáis Trabajados Y Cargados Y Yo Les Haré Descansar Confía En El Señor Confía En El Señor Hay Muchos Aquí Que Están Claudicando Entre Dos Pensamientos Lo Hago No Lo Hago Te Sirvo O No Te Sirvo Decídete Ya Servirle Al Señor Métete Por Completo No Te Quedes En La Orilla Mojándote Los Pies Cierra La Puerta Chico Métete Zambullete Para Dentro ¿Cuántas Aquí No Saben Nada Yo No Sé Nadar Alaba Lo Que Él Pero Yo Me Voy A Tirar Aleluya Con El Salvadida Que Es El Espíritu Santo Y Voy A Meterme A Las Aguas Del Espíritu Pero Me Voy A A Las Profundidades Que Se En Los Tesoros Ya No Podemos Seguir Mojándonos Los Pies Tenemos que Meternos Por Completo Y Si Hay Otros Que No Quieren Seguir Usted Siga And If Someone Doesn't Want To Follow You Keep On Going Because It's Your Salvation Yo Te Puedo Predicar Y Predicar Because I Can Preach To And Preach To You I Can Pray For You Because The Only One That Can Motivate Is Your I Try To Live You Up Because If You Want To To You To I Want To Take You Because I Want To Take All You That We Can Go Into Those That None Of You Stay Because This Is Not To Fill Up Churches But This Is To Fill Up The Kingdom Of God But We Must Be To Communion Of God Into The Purpose Of God And I Want To Follow You How Many Can Say Lord I Want To Follow You I Want To Follow You I Want To Follow You I Quiero Segu I That's Why He Told Those Disciples He Said They Want To Bury Their Brother But Said No Drop Them And Jesus Is Being Clear With Now That You Put Your Hand On The Don't Look Back What Happened To The No Mires Para Atr She Was Told Don't Look Back But Even Though She Was In Sodom And Gomorrah What Did She Do She Looked Back But Then She Became A Pill of Salt Don't Start To Think Of Becoming A Pill of Salt Today Let's Go ahead And Stand up On Our Feet Hallelujah Dilo En Alto No Voy A Claudicar Say Out Loud I'm Not Going To Be Double Minded Dilo Isaiah I'm Not Going To Be Double Minded Dilo Isaiah That I'm Not Going To Be Double Minded Say You You Say It Out Loud I Will Be Double Minded You Know Why Because Last Sunday Right You Accept The Lord As Your Savior Right It's Not Going To Be Easy For You Now Is When The Enemy What You Gotta Stand On Your Ground And You Gonna Say You Know What Lord I Accept You As My Savior I'm Going To Stand On My Ground And Even Though My Friends Try To Take Me Away I'm Not Going To Do It Because I Make A Compromiso A pact With With You And I Want To Keep Walking Because I Love You Jesus And I Want To Do What You Ask Me To Do And You Know What You Need To Talk Now To Your Friends And Tell Them You Know What I Accept The Lord As My Savior Because I Love Him You Want To Accept Him Too You Know That's What The Lord Wants Us To Do Okay Por eso Tenemos Que Seguir Hacia Adelante Si Usted Quiere Aceptar Hoy Al Señor El Altar Está Abierto Si Se Quiere Reconciliar Con El Señor El Altar Está Abierto Aleluya Porque Hoy Día Muchas Iglesias Ya No Están Haciendo El Llamado Pero Tenemos Que Hacer El Llamado De Salvation Porque Cristo Viene Pronto Y Él Quiere Salvarte Y Él Quiere Sanarte Él Quiere Libertarte Y Él Quiere Llevarte A Este Otro Nivel De Gloria Así Que No Te Deje Vamos A orar Y Vamos A ser Despedidos En Esta Preciosa Tarde Y Ahora Si No Se Acuerda Nada Más Como Dice Mi Amiga La Pastora Ada Acuérdate De Decir No Voy A Claudica Amén Vamos a Ser Despedidos En Esta Tarde Más No De Su Presencia Y le Voy a Pedir A Mi Hijo Jacob Que Nos Despide En Oración Vamos Protéjalos esta semana del trabajo, Señor. Padre, porque tu gloria siempre está con ellos. Y tú siempre estás con ellos cuando ellos están en el trabajo. O cualquier lugar donde ellos están, Padre Santo. Te lo pido, Señor, que tu bendición se lleve por todo ello, Señor. Tú ayúdale, tú sigue dándole tu amor de gran manera, Señor. Y que tú bendices a ellos hoy en este momento, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Señor. En tu santo y tu nombre. Amén. Y un pueblo victorioso dice. Salud. Salud.